Hola papás, holas mamás, qué placer enorme estar acá de vuelta para charlar con ustedes de un tema importantísimo que vemos mucho en nuestras familias, en nuestras familias inmigrantes o no inmigrantes, ¿no? A veces en esto de crecer y de aprender junto con nuestros adolescentes, pasa más de vuelta en las familias inmigrantes, pero nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? En esto de tener que enfrentar con las mamás que a veces tienen que trabajar más, es muy común que nosotros le pidamos a los chicos hacer cosas que son súper importantes y que tienen un montón de responsabilidad, ¿no? A veces les pedimos que nos traduzcan ciertos documentos porque nosotros no entendemos el significado, a veces pedimos que traduzcan cuando vamos a los hospitales y eso tiene una carga tremenda en nuestros adolescentes porque lo que pasa es que ellos parecen, cuando uno los mira, ¿no? Adultos, porque tienen el tamaño de adultos, pero no lo son y no están emocionalmente listos para aceptar esas cargas y esas responsabilidades. Un tema importantísimo es que ser adolescente en estos tiempos también es difícil. La escuela acá, la escuela es, tienen demandas increíblemente diferentes de las que teníamos nosotros en nuestros países, ¿no? Más horas, más trabajo y es importantísimo en la edad de ellos, que ellos tengan tiempo para conectarse con sus compañeros. A veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tienen para nuestros adolescentes estar conectados con personas de la misma edad. Entonces, cuando nosotros empezamos a ponerle responsabilidades a las cuales son mucho más importantes y demandan de ellos emocionalmente lo que no puede, esos procesos se les llama adultificación. Y en ese proceso de adultificación, créase o no, causa cierto desgaste emocional para nuestros niños y tiene consecuencias, consecuencias serias en su salud. Tienen aumento de depresión y angustia, tienen aumento del riesgo de empezar a usar drogas, les cuesta a veces mucho más ser independiente y hasta como que daña a veces la capacidad que ellos tienen de conectarse con las personas a su alrededor. Nosotros tenemos que estar muy, muy alertas. Número uno, cuidado como hablamos. No son los adultos de la casa, no son el papá de la casa, la mamá de la casa, sobre todo para esos papás que tienen la tremenda responsabilidad de hacer el cuidado de los adolescentes solos, preste mucha atención al lenguaje. Segundo, busque por donde sea, ¿no? Ayuda con otros papás, ayuda con otros miembros de la comunidad. Hay como cooperativas de papá. Hay cooperativas de papá que se usan cuando los niños son más chiquitos. Bueno, úsela ahora con adolescentes. Uno es responsable de sacarlos, por ejemplo, un fin de semana. El otro papá saca al grupo el otro fin de semana y así. Y una de las cosas más importantes es, use la escuela. La escuela tiene, tanto para el adolescente como para si tiene niños más chiquitos, la escuela tiene montones de actividades extraescolares y o conectados con otros clubes, organizaciones en la comunidad y eso tiene un beneficio tremendo para los adolescentes, pero a su vez lo ayuda a usted que no tiene que estar a disposición de ellos en la casa o con los hijitos más chiquititos. No son babysitters, no son babysitters gratis, ¿no? Así que use esos recursos para los más chiquitos y para su adolescente. Un placer estar acá con ustedes y a su servicio.